Un total de 671 grupos familiares pertenecientes a 17 comunas de la región de Los Lagos fueron beneficiados con el programa de pavimentación participativa del Ministerio de Vivienda, una iniciativa que financia obras de pavimentación y de repavimentación de calles y pasajes que se encuentran en tierra o con un alto deterioro. Los resultados de este concurso establecen que estas obras, cuyo inicio se espera para mediados de año, permitan el mejoramiento de cerca de 9.000 metros lineales de vías mediante la pavimentación de 54 ejes de circulación vehicular y peatonal que se encuentran emplazados en sectores residenciales vulnerables. Lo importante de esto es que se juntan tres actores fundamentales, los vecinos a través del comité de pavimentación, el municipio y el Ministerio de Vivienda, que en conjunto ponemos los recursos. Yo creo que aquí se nota cuando se trabaja en conjunto, cuando se prioriza la obra, hacen que este tipo de proyectos tengan un impacto mayor en una comunidad. En la provincia de Osorno, las familias beneficiadas suman 124, en la provincia de Iyanquihue 306, en Chiloé 207 y en la provincia de Palena, fueron 34 vecinos y vecinas que se organizaron y conformaron comités de pavimentación para la postulación de sus proyectos. Esta vez se trató de una inversión que bordea los 4.000 millones de pesos, cantidad que también considera el aporte que realizan los municipios. Si bien las iniciativas seleccionadas distan de la gran cantidad de postulantes, la cartera informó que pueden volver a postular al siguiente proceso con sus antecedentes actualizados, obteniendo así un puntaje adicional por antigüedad de la postulación.